Entrenado, solo, eh. Perdiarba está allí, su colega. No viaja a Kiev, ya saben que esa es la noticia. Y le hemos visto durante todo el entrenamiento así, solo y cabizbajo. Atención a este momento. Charla de Kuma. Mirale a él, mirale a él de espaldas, eh. Mirale cabizbajo de espaldas. Manos en los bolsillos. Mirada, perdida, yo creo, al suelo. Por lo que me están contando a mí estos. A ver, vamos a verle en los ejercicios que ha hecho hoy. Miradlo, el último. Está como oído, ¿no? No, no, no. Está como... Está desmoralizado. Está con la cabeza como perdido. Se está convirtiendo en un suplicio para él. Sí, como perdido. Yo le veo como... Como perdido. Y luego, mira, sus compañeros estaban ahí vacilando, riéndose. Pero hay que buscar a Messi, eh. A ver dónde está Messi. Jordi Alba, que es inseparable. Allí, ahí al fondo. Solo, eh. Los demás estaban de vacile, de risas. Mira, todos ahí de risas, de cachondeo. Y Messi... Tampoco está ahí. No, tampoco está. Tampoco viene por ahí el último. A ver, a ver si asoma a Messi. Ha salido a la derecha. Ha salido a la derecha. Hoy no tenía ganas de rato. Ayudante de Coman. Cuidándole. Mimándole. Dándole cariño. Venga, Leo. Venga, Leo. Alex Pintanel ha visto...